Buenas tardes, mi nombre es Gerson Pereira, vengo de Colombia, de un pueblo que se llama San Gil, del departamento de Santander. Estoy en Xochimilco, desde hace 8 días aquí a la Ciudad de México por la invitación de un amigo, el ingeniero Felipe Altamira. Estoy ahí como conociendo un poco más de las piedras y tallando unas piedras. Y uno de los amigos que es muralista, que está recibiendo aquí este curso en esta cantera, entonces me invitó, me dijo que llegara a hacer esta escuela maravillosa. Mi pueblo es San Gil, en Santander. Hay como tres, digamos, pueblos que se viven de la piedra. Son muy conocidos los artesanos a nivel nacional en Colombia. Barichara, Villanueva y San Gil. Yo soy como la tercera generación, mi abuelo empezó a tallar piedra como en 1950. Es algo muy parecido acá, se dio el material en la región y empiezan los artesanos a intervenirlo y a trabajar y a comprender un poco el material. Llamamos la piedra renisca, es de la clasificación de las sedimentarias. No tenemos piedra volcánica como acá. Se podría decir que es muy poco a la cantera, como la que ustedes tienen acá en la cantera. Solo que un poco más. Tenemos también variedad de colores. Hay piedra roja, amarilla, blanca, de colores. Algo así como la hermosa que ustedes tienen acá. Nosotros tenemos allá con unas vetas moradas. Es más o menos como la piedra que trabajan. Entonces, yo llevo trabajando más o menos como desde el 92 que empecé a trabajar con mi abuelo. Empiezo a trabajar la piedra, me vuelvo artesano. Y ya en el año, en el 2015 ya entro a la Universidad de Colombia y me vuelvo artista plástico. En este momento, ya en el 2020 me graduó como artista plástico. Pero trato de, ¿no? Estoy como en esa búsqueda, ¿no? De tratar de fusionar eso, ¿no? El conocimiento que se lleva como artesano, como tallador o como cantero, que ustedes llaman. Y llevarlo un poco, ¿no? A arte contemporáneo, ¿no? Cómo se puede llegar a fusionar, ¿no? Estoy como en esa búsqueda. Y eso es lo que me llevo aquí a México, ¿no? A conocer un poco más de la cultura, averiguarse, ¿no? Entonces, a seguir estudiando, a hacer un poco, a entrar a la UNAM a hacer una maestería, ¿no? Ya que tengo, digamos, como el perfil que me pueden recibir. Pero me encuentro con las piedras, me encuentro con los artesanos. Bueno, primero que todo, felicitarlos. El pueblo de acá, la localidad, no soy muy bueno con los nombres mexicanos. Primero felicitarlos porque ya dieron un gran paso. Primero rescatar la cultura, ¿no? Tengo entendido que es prehispánico la técnica con la que manejan, ¿sí? Pues llevan mucho tiempo los canteros acá. De enseñar a la gente y demostrarles el talento y de la gente que tienen acá, que es genial. Los felicito en ese sentido porque nosotros, en mi pueblo, en mi país todavía no, en mi pueblo todavía no tenemos una escuela como esta. Porque es una responsabilidad. No es solo llegar y ser un escultor y callador y decir y venir y trabajar la piedra. También es una responsabilidad de enseñar y demostrar y decirle, mire, esto. Porque acá, las piedras son únicas. Aquí hay unas piedras únicas que son de ustedes. Y estas son las que ustedes muestran y cómo las transforman. Nosotros también las tenemos allá y es una responsabilidad que se debe tener. Entonces, felicitaciones. De falta decir, es maravilloso, maravilloso que estén avanzando. Colombia tiene mucho talento, ¿no? Hay muchos artistas, ¿no? Hay artistas, digamos. En la Pórtica hay un escultor, hay un escultor que se llama Hugo Zapata, que maneja también otra clase de piedras, que es un poco sí, es un poco más volcánica. Se podría hablar algo aquí como el recinto que tiene acá porque le da un pulido, casi como el mármol y el granito, ¿no? En varias regiones, digamos, de Colombia, en Medellín trabaja muy bien la piedra en el departamento de Antioquia. Hay mármoles y hay buenos escultores, hay muy buenos escultores. En Santander también buenos escultores. En la parte de Nariño, con la frontera, con el Ecuador, hay muy buenos escultores de la madera. Otro artista, digamos, que tiene de otra talla, Edgar Negrete, que es uno de los escultores que me parece que es ya órtica, ¿no? Pero es contemporáneo a Botero. Trabajaba mucho en metal. Hay otro gobierno, que es un gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno como más de la gente se dice y todo, pero ya pasamos por procesos de paz, ¿no? Desmovilizaron mucha gente que estaba allá. La droga también, ¿no? Se está volviendo mucho al campo y la gente está volviendo la restitución de tierras. Se van dando estos programas, ¿no? De volver a tomar las tradiciones, ¿no? Y son tradiciones esas, son tradiciones de tallar la piedra, de tejer, de esculpir, de la madera, ¿no? Todas esas tradiciones, digamos, que antes la teníamos, que en un momento de violencia la tuvimos, ahorita los gobiernos se están enfocados en eso y se están creando las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en Santander especialmente, que la comunidad indígena que estaba antes de la llegada de los españoles eran los guanos. Y ellos eran tejedores. Ellos cultivaban el algodón y tejían mantas y las mantas eran súper especiales, digamos, eran muy codiciadas, digámoslo así. Y esa era como la moneda de cambio que ellos tenían con las otras comunidades para intercambiar sal, armas, intercambiar cosas que necesitaban. Y ahorita se está rescatando eso, ¿no? Hay una escuela ya de tejedores guanes en el departamento y se empieza a rescatar y se empieza a dar entonces. Claro, cuando hay esos espacios, digamos, ya de que se acaba un poco la violencia, volvemos a nuestras raíces, ¿no? Volvemos a los que éramos, a los que nos enseñaron los abuelos y todo y empezamos. Pero se necesita el apoyo de las instituciones, es decir, bien, de la gente que quiera enseñar, de la gente que sabe y de los videos que quieran aprender para poder mostrar. Entonces, estamos en ese proceso y me parece que quedamos. Yo pienso que en este gobierno sí le interesa mucho la cultura, a la vicepresidenta, que viene como de las comunidades no indígenas, sino afrodescendientes, sino que está más a la parte, digamos, como aislada del país, no tanto en las grandes ciudades, sino en las partes más aisladas. Ella viene de trabajar con las comunidades, entonces, ahí pienso que sí, ahí se está dando un proceso. Es más, lo que es el ministro de Cultura, la ministra de Cultura y todo, ¿no? Como todos, son personas que llevan muchísimos años trabajando con la cultura, personas que llevan a ir a las comunidades, que han recorrido el país, no son personas de que es mi amigo y lo voy a arreglar, no. Son personas que han trabajado con comunidades indígenas, que han trabajado con comunidades afrodescendientes, que han trabajado con comunidades desplazadas, que se han venido dando procesos de reestructuración y de reclamar y de volver a las tradiciones. Entonces, yo pienso que las decisiones que ha tomado en cuanto a los representantes, digamos, para poder manejar esas instituciones, yo pienso que pueden hacer grandes cosas. Estamos empezando, digamos que 100 días de gobierno, pero yo pienso, ojalá, ¿no? Es, digamos, uno como escultor o como artista, uno piensa que se van a abrir esos espacios, ¿no? Se han abierto esos espacios, pero, digamos, son muy limitados. Pensamos que con eso se pueden abrir mucho más esos espacios. La globalización, en cuanto al internet, ¿no? Es una herramienta maravillosa. Yo, de punto de vista, es una herramienta porque usted puede, solo con la entrada a una pantalla, usted puede viajar por el mundo y puede mirar y puede conocer y puede admirar y puede ir a los lugares soñados, si se les imagina, ¿no? Pero, digamos, lo único que yo le veo es algo es que, de acuerdo a la pantalla o de acuerdo, digamos, a la página que uno entra, es, digamos, es de acuerdo a lo que quieren mostrar, ¿no? Yo sí estoy convencido de que uno tiene que ser lo físico, ¿no? Si uno puede entrar, digamos, a la página de esta academia, le van a mostrar ciertas cosas. Pero una cosa es uno llegar aquí a la academia, a tocar las piedras, sentir el piso, saber que aquí hay tierra, saber que allá hay cemento, saber que aquí hay pato y hablar con la gente, interactuar y conocer con la gente que está trabajando y todo. Todos sabemos que cuando uno sale y le hacen un reportaje o cuando va a mostrar algo, entonces uno dice las cosas más bonitas y muestra, pero no muestra el resto. Y ese es como cuando uno va, cuando yo voy a, digamos, a varias ciudades y a varios países, ¿a dónde voy a almorzar? a los mercados o a los, ¿quién que se llaman ustedes? Porque allá es donde está la gente, allá es donde está el sabor, allá es donde está lo que en verdad es la esencia, ¿no? Entonces, listo, por internet llega el sueño. Uf, pucha, qué nervioso. Es, pero cuando uno llega allá se encuentra uno con otro mundo completamente, y ese mundo pienso que es mucho más importante y entonces, y todo el mundo lo asimila de otra forma, entonces uno llega. Yo trato como de ser ese embajador y llegar y como escuchar y asimilar, pero la pantalla es un sueño, el internet llega como un sueño, pero sí hay que llegar al sitio para conocer en verdad cuál es la esencia y llevarlo. Y eso que sí es cierto, es malísimo. Queremos felicitarlos y agradecerles por su cultura y felicitarlos por esta escuela tan maravillosa. Ojalá, es un sueño, digamos, verlo en este momento. Ojalá que en mi pueblo. Que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Que pueda tener una escuela como esta, ¿no? Y que podamos enseñarles, ¿no? Que languidos, que los jóvenes vayan y aprendamos y que podamos mostrar un poco más la piedra y todos los buenos artesanos que son, porque si somos reconocidos buenos artesanos en Santander, en Colombia somos reconocidos como buenos artesanos, no tanto como escultores, pero si como buenos artesanos, pero si falta ese impulso, ojalá que en unos años pueda volver a México y traerle imágenes, en Santander tenemos que ser bueno. Gracias.